hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes algunas decoraciones que he comprado en los últimos dos meses muchas gracias por estar aquí y darle play al vídeo así que vamos a comenzar de la primera tienda que les quiero enseñar cositas es de la tienda del dollar tree porque allí compré muchas cosas para decorar el árbol y también cositas que necesito para hacer las manualidades compré estos dos vasitos de ahí de la tienda del dollar tree me parecieron hermosos porque tienen el diseño de cuadritos que se está usando tanto también compré amigos este es como una macetica lo puedes usar también de florero pero me pareció muy lindo es también de ahí de la tienda del dollar tree puede hacer una decoración o algo con este y también conseguí esto sino que a este le quite el anuncio que tenía ahí abajito pero en realidad vienen así mira qué lindos están igualmente para decorar ahora en navidad esto se le pone a cualquier arreglo y se ven muy bonitos compré tres de ellos este también para un arreglo floral o algo tiene un clic y esto lo tengo para una decoración muy linda que les quiero hacer para la pared estos son como unas esferitas pequeñitas pero vienen como con brillantes muy lindo me encantó esto no lo había visto yo ahí en la tienda del dollar tree compré también esto en la tienda del dollar tree son como unos palitos para ponerle el árbol de navidad a un arreglo en toda la casa esto lo venden en walmart también yo nunca los había visto en la tienda del dollar tree vienen como cinco palitos pero huelen a pino a y eso huele la casa delicioso con esto y también los venden en lugares donde venden cositas de navidad compré este papel de regalo y compré varias esferas de estas transparentes tengo algunas ideas que compartirles entonces compré como creo que fueron seis de ellas más ramitas ahí mismo compré estos moñitos mira qué lindos también así de cuadritos compré tres de ellos compré este es como una figura de un gorrito en alambre y tengo una idea para compartirles entonces compré también la maguita de esta navideña muy hermosa que la voy a hacer con ese gorro compré en rojo y también en blanco ahora como algunos saben yo voy a decorar esta navidad en color rojo blanco y negro y claro las plantitas y cositas así que son de color verde el color pino también compré muchos de estos mira qué hermoso porque este año voy a estar decorando el estilo de campo estilo farmhouse y me encantan estos cuadritos negros rojos mira qué bellos entonces venían ahí mismo en la tienda del dollar tree había muchos diseños de esferitas también el búho el sombrero también un arbolito encontré este carruaje lo más de lindo es como en un hierrito mira la estrella otro de esos mismos muchas muchas cositas que están vendiendo ahora y en el dollar tree como de estilo de campo y me pareció muy bueno el precio y mira estas dos son dos puertas mira qué belleza igualmente para hacer decoraciones y si no pues para el árbol de navidad pero me pareció esto muy lindo más ramitas mira qué belleza y quería enseñarles esto yo no lo vi el año pasado pero me pareció una idea súper chévere para no divertirse con la familia compré varios de estos este tiene la carita del muñeco de nieve son unas corbatas pero también vienen con el arbolito de navidad mira qué belleza entonces estas son las puede usar una mujer también pero me pareció como que son de hombre así como muy divertidas y eso y también compré estas otras que son para mujer chévere para uno el día del 24 pues repartirlas entre la gente que está ahí en la casa de uno compartiendo ese día y mira qué belleza también compré este en la tienda del dollar tree en tono rojo y metálico esta guirnalda porque también quiero hacerles una decoración también compré estos círculos que son de icopor porque tengo una idea para compartir con ustedes estén pendientes porque de ahora en adelante les voy a sacar varias ideas que para que decoren para esta navidad compré también estos tres paquetes porque tengo otra decoración que hacer pero me encantan los paquetes que vienen así porque vienen las esferas como diferente a pesar de que son rojas todas pero viene una como más brillante y con la otra fue lisa este otro también lo pueden conseguir en la tienda del dollar tree a mí me gustan transparentes más que nada porque te sirven para una corona de primavera o las coronas que uno hace para verano y ya no tienes que estar los cambiando esta es común de un acrílico más o menos estos son como unos limpiones o unas toallitas de cocina esto los compré en home goods me costaron 4.99 y mira qué bello tienen ahí el venadito en la parte de adelante y esta es una tela que compré ahí en walmart por 5.97 porque quiero hacer algunas cositas aquí también en la sala lo último que compré en la tienda del dollar tree fueron estas copas para hacer una decoración también ahora voy a ir con la tienda de rose allí solamente compré estos candelabros que me costaron 3.99 cada uno me pareció muy buen precio y mira mira el precio fue 3.99 entonces compré dos de ellas ahora sigo con la tienda de big lads allí compré esta cinta igual de cuadritos pagué 4 dólares por ella y encontré estos platos está toda la vajilla completa pero la venden individual mira qué belleza ahora para usarlos en navidad y también para decorar el comedor pagué 2.50 por cada uno y compré 6 de ellos mira qué lindos son ahora si amigos dejé lo mejor para lo último fui a una tienda china que se llama changsil flowers yo les dejo toda la información aquí abajo el teléfono la dirección el sitio web para que ustedes vayan a ver pero es una tienda que se dedica a cosas de decoración y en navidad entonces ellos sacan una tienda desde junio para cosas de navidad exclusivamente entonces como voy a decorar estilo farmhouse encontré estos palitos mira qué belleza que parece que tuvieran como agua o como hielo mira qué lindo pero en realidad esto es como un fondo está bien suavecito compré dos de ellos por estos pagué 2.99 por cada uno y estos 1.99 estos también son otros palitos y también tienen así muy delicadito parece como si fuera un azúcar preciosos igual para decorar ya sea en el pesebre o las puede poner uno en el árbol de navidad y unas decoraciones con este en el árbol de navidad y se ve muy lindo también y si no pues junto a la chimenea mira compré dos ramitas de estas para hacer un arreglo floral mira qué lindo ahí mismo encontré este osito que está encima de un tronco me pareció tan hermoso para que es 5.49 por él y parece como si hubiese nevado esto es de foam y no pesa absolutamente nada esto en una mesita mejor dicho o junto al árbol en la parte de abajo en el piso también se ven muy bonitos este otro me encantó igual es un pedazo de tronco pero adentro supuestamente está un búho no sé si ustedes alcancen a apreciar ahí este costó 8.49 mira qué lindo y también tiene la escarchita así de la nieve en la parte de arriba y por los lados y el búho está durmiendo también encontré este allí mismo y me pareció tan lindo este sombrero igual con el diseño este de cuadritos por este pagué 3.99 esta casita también es de cartón pero está muy bien hecha y lo que le ponen arriba me encanta porque es una escarchita así como como si fuera hielo de verdad como cuando la nieve ya se estaba que han pasado los días y entonces está así bien hermoso esto hay muchas de las cositas que les estoy enseñando que son para regalar para hacer manualidades o para yo decorar acá y éstas mira qué belleza a 39 centavos para pegar en los espejos o en las ventanas que son como de una silicona mire qué bello un arbolito este es una campana por último amigos quiero enseñarles esta belleza mira qué hermosa qué bien hecha y es toda de cartón pero mira qué trabajo tan hermoso han hecho y habían muchísimas de éstas en diferentes estilos habían unas rojas muy lindas yo les voy a enseñar este vídeo del recorrido de ese lugar porque hay cosas preciosas y mira ella tiene baterías no sé si se alcance a ver bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo el vídeo se me olvidó mostrarles esto esto es un caminito de mesa lo compré en la tienda family dólar pagué cinco dólares por él así es de que nos vemos en el siguiente vídeo no te lo pierdas porque les voy a estar trayendo el recorrido por la tienda chance sea flower con todas las cositas navideñas están preciosas así que besitos a todos nos vemos en el siguiente vídeo chao sí y 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 ¡Suscríbete al canal!